Mi universidad es mi profesión. Si he ganado tanto dinero, ha sido porque mi objetivo no ha sido nunca ganar dinero. Al hablar de mi trayectoria, se repite mil veces que empecé a trabajar a los 13 años. Es verdad, pero no se añade que, como no podía hacerlo todo, no estudié lo suficiente. Ahora lo he hecho en falta. No necesitamos consultores. O resulta que van a conocer más nuestro negocio unas personas que no lo viven día a día como nosotros. El optimismo es negativo. Hay que crecer para sobrevivir. Estaba trabajando como dependiente y pensé que no era justo que solo las personas adineradas pudiesen vestir bien. Si no hay crecimiento, una compañía se muere. Una empresa tiene que estar viva por la gente que tiene. Lo peor es la autocomplacencia. En esta compañía nunca nos hemos confiado. Yo nunca me quedaba contento con lo que hacía. Y siempre he tratado de inculcar esto mismo a todos los que me rodean. Lo importante es marcarse metas en la vida y poner toda tu alma en cumplirlas. El crecimiento de fábricas, centro de distribución, tiendas, etc. es un mecanismo de supervivencia. Sin esa capacidad extra, no existe la flexibilidad. Sin esa capacidad.